No te quedes afuera del blanqueo. Nos estamos acercando al final de la primera etapa del blanqueo, en donde podés ingresar hasta 100.000 dólares en efectivo sin penalidad. Mucha gente por ahí no invierte su dinero porque no tiene cómo justificarlo. Es algo que nos pasa a menudo como asesores financieros, que mucha gente dice, uy, pero para eso el dinero tiene que ser en blanco. Vivimos en una economía en donde una gran parte del dinero es informal. Entonces, estas son oportunidades que tenés como inversor para luego poder disponer de ese dinero libremente. Como te mostramos hace una semana y te compartimos aquí en esta tabla en pantalla, el tener dinero en negro puede ser un negocio en el cortísimo plazo porque no pagaste los impuestos, de esa manera te quedó más dinero en el bolsillo. Pero cuando te empiezas a extender en el tiempo, vas a ver que el tener ese dinero en negro hace que no lo puedas usar, no puedes disponer. Y en el mundo hay inflación, en Argentina también, por lo cual el poder de compra de ese dinero va bajando. Así vemos cómo 100.000 dólares que hoy recibís en negro, en 10 años van a ser apenas 70.000 el poder de compra de hoy. Y en 30 años ese dinero ya es menos de 35.000 dólares lo que podés comprar. Entonces, lo que parece un buen negocio en el corto plazo, en el largo plazo no lo termina siendo. ¿Por qué? Porque si bien vendiendo en blanco ese dinero hubiera sido 55.000 dólares en lugar de los 100 que tenías en negro, a medida que te vas extendiendo en el tiempo, a los 10 años ya invirtiéndolo en una tasa del 9% anual de mercado, te hubiera dado 108.000. Y así hasta en los 30 años donde podés tener 418.000 dólares invirtiendo ese dinero. Por lo cual, tomar esa decisión de blanquear es muy importante. Mucha gente simplemente guarda dólares abajo del colchón sin darse cuenta de estos números que te acabamos de mostrar y cómo podés perder dinero de esa manera. Por otro lado, también queríamos hablarte de esta posibilidad de adelantar 5 años de bienes personales. Se trata de una alternativa que podés analizarlo también como una inversión. Sobre todo para aquellas personas que sean jóvenes y que tengan perspectiva de que su patrimonio siga creciendo. Porque se trata de la oportunidad de que los próximos aumentos que vayas teniendo de tu patrimonio, por los próximos 5 años, no tengas que pagar bienes personales por eso que incremento tu patrimonio. Porque estarías pagando hoy al valor de tu patrimonio que tenés actual. Por lo cual, se trata de una alternativa más que interesante para aquellos que tengan perspectivas de que su patrimonio crezca. Ahora, quizás estés diciendo, todo muy lindo con esos números, Matías, pero ¿cómo hago que mi patrimonio crezca? ¿Cómo hacemos, Jordina? Bueno, la realidad es que lo que no te tiene que pasar es que blanquees y que ese dinero que tenías guardado siga quedando abajo del colchón o en la caja de seguridad. Porque justamente te va a seguir pasando lo que te está pasando hasta ahora, que es que ese dinero no genera ningún rendimiento y se lo come la inflación. Ahora, tomas la decisión de blanquear, tenés varias alternativas para invertir ese dinero. Y muchas de esas alternativas te permiten no pagar ese impuesto que te pone la ley de blanqueo. Por ejemplo, si vos tenés, va a hablar que al menos de 100.000 dólares, después del 30.000 dólares, el 2024, podés invertir en lo que quieras y no pagás el impuesto. En cambio, si son más de 100.000 dólares, tenés que mantenerlo en las inversiones autorizadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Ahora, veamos. ¿Cuáles son las inversiones autorizadas? Bueno, básicamente los dividimos en dos tipos de cartera. La primera cartera es para inversores conservadores que quieren cobrar renta en dólares billetes. Sí, la famosa persona a la cual le gusta tener sus dólares y saber que esos dólares se van a ir incrementando. Esas personas pueden hacer uso de los instrumentos que se llaman obligaciones negociables. Estos bonos son emitidos por empresas líderes. Pensemos en Vista, pensemos en Arcor, pensemos en Irsa que tienen los shoppings, pensemos en Telecom. Ese tipo de empresas te pagan renta en dólares billetes y pueden darte rendimientos de 7, 8 o 9% dependiendo del plazo y del emisor. Estos son interesantes alternativas de inversión y que cumplen con los requisitos para no pagar el impuesto. Ahora, si subes un inversor más conservado, más agresivo, que busca un fuerte crecimiento del capital y que también está dispuesto a asumir estos riesgos, ahí sí podés incorporar a tu cartera acciones argentinas y bonos emitidos por el Estado Nacional. Estos se encuentran a precios muy atractivos en este momento y te permiten obtener grandes ganancias en menos tiempo. Ahora sí, soportando cierta volatilidad, no te podés meter en estas inversiones si no estás dispuesto a subirte a esa montaña rusa que son las inversiones argentinas. Por supuesto que en todos los casos tenés que informarte y asesorarte antes de revisar cualquier inversión. Nunca inviertes en algo que no entiendas. Es por eso que desde Cloud Simbel Advisors tenemos nuestro servicio de carteras administradas. Porque mucho se escucha hablar de suscribe a este fondo común de inversión o a este otro instrumento y no se adapta a lo que es tu plan de inversión, tu horizonte de inversión, tus necesidades, tu perfil de riesgo. Es por eso que nosotros desde Cloud Simbel Advisors tenemos carteras especialmente diseñadas para las necesidades de cada persona. Y allí tenemos carteras específicas para lo que es el blanqueo que cumplen los requisitos para que vos no tengas que pagar ese impuesto del 5%. En la descripción te vamos a estar dejando un link al formulario de primer contacto en donde podamos asistirte para tu caso particular lo que estés necesitando para armar esa inversión que luego te permita que ese dinero blanqueado no quede simplemente abajo del colchón y encima ahora sumándole un costo impositivo. Si te gustó este video ponele me gusta, hacele clic en la campanita para que te notifique cuando saquemos nuevos videos. Avísale a más personas que le puedan llegar a interesar esta información y nos estamos viendo en un próximo video. Chao.